Y eso es el puro sabor En la tierra tropical, de toda la partismeña Bonito es el espinal, por su gente tan amena En las fiestas del lugar, se baila y se toma ron Y al ritmo de esta canción, luego se busca un amor En las velas del final, cena a bailar en la primavera En las velas del lugar, cena a bailar en la de San Juan Y donde estás que no te veo, en la vela San Mateo Ven a bailar, ven a gozar, en las velas del final ¡A bailar paisanos! Lo bello de aquel lugar, son sus mujeres hermosas Con su traje regional, asemejan a una diosa En las fiestas del lugar, se baila y se toma ron Y al ritmo de esta canción, luego se busca un amor En las velas del final, cena a bailar en la primavera En las velas del lugar, cena a bailar en la de San Juan Y donde estás que no te veo, en la vela San Mateo Ven a bailar, ven a gozar, en las velas del final En las velas del final, cena a bailar en la primavera En las velas del lugar, cena a bailar en la de San Juan Y donde estás que no te veo, en la vela San Mateo Ven a bailar, ven a gozar, en las velas del final En las velas del final, cena a bailar en la primavera En las velas del lugar, cena a bailar en la de San Juan Y donde estás que no te veo, en la vela San Mateo Ven a bailar, ven a gozar, en las velas del final Ven a bailar, ven a bailar en la primavera En las velas del final, cena a bailar en la primavera En las velas del lugar, cena a bailar en la de San Juan Y donde estás que no te veo, en la vela San Mateo Ven a bailar, ven a gozar, en las velas del final En las velas del final, cena a bailar en la de San Juan Y donde estás que no te veo, en la vela San Mateo Ven a bailar, ven a gozar, en las velas del final, cena a bailar en la de San Juan A bailar en la de San Juan Y donde estás que no te veo, en las velas del final, cena a bailar en la de San Juan